Acá estamos viendo el lanzamiento del nuevo Procrear y viendo un poco los requisitos y las condiciones para acceder al mismo. Son nueve líneas de Procrear, de las cuales hay tres ya habilitadas y estamos viendo la característica de los otros, restantes. De los tres habilitados, ¿cuáles son estas líneas? Uno son microcréditos, la otra es por mejoramiento y refacciones y otro que son mejoramientos sustentables. ¿Aún no estarían habilitados, digamos, lo que uno conoce como para hacerte la vivienda, comprar el lote? Claro, de las otras líneas de financiación no están las características ni para inscribirse todavía. Las primeras tres son créditos de hasta 500.000 pesos para hacer pequeñas refacciones o arreglos en el inmueble. Claro, porque teniendo en cuenta los costos de la construcción, 500.000 pesos claramente no es para hacer mucho más que una pequeña ampliación o refacción del inmueble que ya está habitado. Sí, en realidad es para eso, digamos, para hacer instalaciones de gas, servicios o mejoramientos de alguna parte defectuosa de la casa, pero sí sirven para reactivar la economía, para darle movimiento a todo lo que es la construcción. Exactamente, queríamos consultarte si en este tiempo, hace poco que fue lanzado el Procrear, ¿ya has recibido consultas por parte de personas interesadas por ahí en que las asesores iban a poder inscribirse? Sí, sí, las consultas como que vienen de hace tiempo, había poca línea de crediticio para la construcción, entonces como que automáticamente se reactiva todo el mercado ese, digamos, sí. Sí, porque vimos que es un boom en estos pocos días de preinscripciones ya hechas. Sí, sí, y son líneas bastante accesibles por lo que estuve viendo, entonces obviamente que la demanda va a ser mucho mayor. Estábamos hablando de una tasa del 24% y 18 meses. En 18 meses una tasa del 24% fija. Marcos, este tipo de créditos en cuanto a tu actividad como arquitecto, sabemos que genera muchísimo trabajo, no solamente para ustedes, sino para un montón de personas que se dedican a la construcción. Sí, ya está comprobado con las primeras veces que lanzaron los créditos Procrear, reactivó toda la economía y además lo que hace el urbanístico, la extensión de las estructuras de las ciudades, o sea, un montón de cosas que trae aparejado este tipo de créditos, de políticas estatales, digamos. Fuera de micrófono, hablábamos acerca de algunos puntos que todavía no están definidos y nos decías que algunos dicen que en cuanto salgan estas líneas de créditos para construcción, para hacer la vivienda completa, saldrían con algunos tipos de casas que uno puede elegir, no realmente hacerla de cero como uno quiere. ¿Esto pensás que es positivo o negativo? No, o sea, lo que siempre se supone, digamos, que hoy un prototipo no albergaría las necesidades particulares de cada una de las viviendas, hoy que una familia es funcional, digamos, o tiene muchas alternativas de forma de vida, por eso en lo personal, digamos, opino que el prototipo es como un modelo viejo que no resuelve bien las necesidades de cada estereotipo, o sea, de cada tipo de familia. Más allá de eso, viene a sacar, digamos, o a resolver una necesidad tan, no sé, como imperiosa de la vivienda, entonces no deja de ser una solución. Exactamente. Por último, vimos que hiciste la simulación de un crédito, querés contarle a la gente, bueno, cuánto sería la cuota, de qué tipo de crédito y cómo se abonaría. Claro, por el crédito de mejoramiento y refacción, por un monto de 500.000 pesos, que se devolvería en 180 meses, estarías pagando una cuota de 12.738 pesos, con una tasa fija del 24%. Es una cuota, para los números que se manejan hoy, medianamente accesible y un interés bajo. Sí, me parece que sí, o sea, es como que los requisitos para acceder y el formato de pago, hablando de cuotas fijas sobre todo, me parece importante porque me parece accesible, digamos. La última, los interesados pueden acceder a la página habilitada para el procreario y ya se pueden habilitar las inscripciones para estas tres líneas habilitadas. Sí, eso es lo que iba a decir, que está bastante entendible toda la data que te brinda la página del Gobierno de la Nación. En la parte de procrear van a encontrar cada uno de los nueve formatos con la información de esos tres que ya están habilitados hasta el momento. Y los otros se van agregando a medida que los habiliten. Pero sí, te tira con bastante información, poco texto, una información bastante rápida de cómo es cada uno de los créditos que van a otorgar.